Art Aquarium, en Nihonbanshi, Tokio, inauguró su muestra Goldfish Art Exhibition. La exposición se celebró por primera vez en 2011 y ha atraído alrededor de 9 millones y medio de personas hasta el momento. Según el curador de la muestra, se espera que este año asistan un medio millón de personas. El número de visitantes varía de un año a otro. Se espera que al menos 550 mil personas vengan a visitarlo este año. La exposición de arte Goldfish se llevará a cabo en Tokio y en Kumamoto, la principal isla del sur de Japón. Mi amigo publicó fotos de la exposición en las redes sociales. Creo que es súper hermoso, por lo que quería venir a verlo de todos modos. Actualmente vivo en Florida y quería echarle un vistazo a esto, así que aquí estoy. Es la primera vez que vengo a ver esta exposición. No he trabajado aquí en Tokio durante años y tenía muchas ganas de ver la exposición en esta ocasión. Un total de 20 mil peces de colores, todos alojados en tanques temáticos esculpidos, se exhiben en la muestra, siendo el número más grande en la historia. Las instalaciones de Goldfish se muestran con una combinación de luces, sombras, música y fragancia. En el periodo Edo, la gente local que vivía en el área de Nihonbashi, solía ver y atrapar peces dorados como una cultura para disfrutar del verano. El pez dorado que atrapé cuando era niño todavía está vivo, lo cual es un buen recuerdo. Creo que atrapar peces dorados en verano dejará buenos recuerdos para los niños. Creo que el pez de colores es muy bonito. Este año estoy intentando atrapar alguno. Te llevas a casa a los peces de colores que atrapas y cuidas de ellos, como una oportunidad para que la gente conozca a los peces de colores. Es genial. La exposición en Nihonbashi, Tokio, durará hasta el 23 de septiembre, siendo este año la última exposición de arte de peces de colores en el acuario. Con información de la oficina en Tokio, Japón, Noticias Shinhua.